A través de su cuenta de Instagram, el artista Elkin Robinson, el pasado viernes desde España, en donde se encuentra actualmente, realizó un concierto habitual, en donde sus mayores fans pudieron interactuar y disfrutar de su talento. Una iniciativa que nació para conectarme con la gente que sigue mi música, que sigue mis pasos, pero también para que ellos se comunicaran entre ellos. Y fue muy bonito el viernes pasado, ver mucha gente que hace mucho no se habla entre ellos, también se conectaron, mandaron mensajes increíbles, intentar también darles mensajes increíbles a ellos, no solo a través de la música, sino a través de las palabras. Esta no será la última vez, pues de acuerdo con Elkin, en los próximos días lo estará realizando nuevamente. Y pues es algo que estaré haciendo más a menudo, también explicando un poco más lo que es la música caribeña, los ritmos, y que aprovechemos ese tiempo de cuarentena para conectarnos con las redes sociales y las plataformas digitales, que es muy importante, ¿no?, en seguir conectados. Y muchas gracias a Teleísticas por apoyar la música, apoyar mi música, mi arte. Y pues también contarles que en mayo estaré lanzando nueva música, sencillos de un nuevo disco, para que estén pendientes.